Si o no, no pienses decidete, si o no, sin frenos y sin límites, si o no, cerrando los ojos te pido que si. Si o no, la gente te apuesta por ti, por mi y espera respuesta, si o no, estoy preguntándote si o no, si sigues amándome, si o no, si quieres nos vamos a un mundo lejano, llevados del viento y estemos tan solo tu y yo. Si quieres volamos en este momento, decide si quieres o no, si quieres seguimos, si quieres rompemos, lo echamos a cara o a cruz. Si o no, no pienses decidete, si o no, si quieres nos vamos. No te llevo conmigo al campo de trigo que crece muy dentro de mí, si quieres te enseño la fuente del sueño que está enamorada de ti. El mundo es inmenso, el mundo es pequeño, depende de tu libertad, si quieres seguimos, si quieres rompemos, lo pienses decidete ya. Si o no, estoy preguntándote si o no, si sigues amándome, si quieres nos vamos. Si quieres seguimos, si quieres rompemos, lo echamos a cara o a cruz. No importa la gente, no importa el instante, lo más importante eres tú. Si o no, no pienses decidete, si o no, sin frenes, sin límites. Si o no, no pienses decidete, si o no, sin frenes, sin límites. No, 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 si quieres nos vamos. Si quieres seguimos, no, 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 no. Si quieres nos vamos, si quieres seguimos. No, 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 no. Gracias.